Las mujeres trans somos, por lo visto, más mujeres que las mujeres. Ojito ahí. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Cotio Cazaprores, porque las chorradas porres las cazamos al vuelo y vamos a ver qué dice esta no binarie sobre esto, que en serio, que son más guays y más mujeres las mujeres trans que las mujeres. Vamos a ver qué le ha pasado por la cabeza a esta persona. O persona. O persona. O... Catete. Puestos a ser trans. Yo qué sé. Aquí, esta persona, personu, personi, nos dice Soy más que una mujer. Aquí te explico por qué soy no binarie y además de que me impusieron ser mujer. Hostia, mal escrito está todo, por Dios. Soy más que una mujer, aquí te explico. No, no, voy a corregirlo, es que sería demasiado. Que me impusieron ser mujer, yo me revelo y me autodenomino no binarie. Vale, espero que hables mejor de cómo escribes. Al final voy a hacer un canal de corrigiendo gramática y lo que surja, o algo así, porque es que tela, ¿eh? Que ojo, a mí la falta de crotografía me da igual. Se entiende, ¿no? Pero por lo menos estructura un poco, por Dios, que luego lo tengo que leer yo y me da algo a ti intent... No, no, claro, claro. Vamos a ver el percal ideológico que ha montado esta persona. Yo prefiero nombrarme trans porque la palabra trans no binarie la descubrió, la sintió una rebelde. A ver, la palabra trans no binarie son tres palabras, ¿vale? Tema gramática, tenlo presente, ¿vale? Importante la gramática. Luego, la palabra, el concepto trans no binarie lo inventó una rebelde, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que era una y no une o uno? De momento no has puesto ninguna fuente, ni has hecho referencia a nada, ni has dicho nada con sentido... Pero bueno, sigamos. La descubrió, la impuso quizá un hombre blanco privilegiado. La descubrió, ¿vale? Supongo que la gente en Europa iba como pollo sin cabeza, refiriéndose a los hombres, a la hora de llamarles, que sabían cómo referirse a ellos, pero cuando intentaban llamar a una mujer por eso de la invisibilización, pues no tenían una palabra para llamar su atención, ¿no? Era un... Oye, hombre, que necesito tal. Eso, perfecto, ¿no? Pero imagínate que de golpe, pues, tienes a una mujer arriba de una colina y necesitas que te baje un cesto que te has dejado allí. Entonces le dices... ¡Eh! ¡Ah! ¡No, hombre! No se gira, ¿no? ¡Oye, tú! Tampoco se llama tú. Entonces, tampoco se gira. No podían llamarla. Entonces, hubo una expedición. Esto es totalmente cierto, ¿vale? Se ha investigado tanto como esta persona en lo que ha dicho de que lo descubrieron a rebelde y todo eso, ¿no? Hubo una expedición a lo más profundo del África y se llegó a una tribu en la cual los habitantes tenían un lenguaje muy característico y muy propio de esa zona por haber estado aislados durante muchísimo tiempo. Y diréis, ¿entonces allí a las mujeres les llamaban mujeres, no? ¡No! ¡Error! Allí había loros. Y los loros repiten lo que oyen por ahí. Entonces hubo loros que habían oído ciertas palabras, ciertos fonemas, los mezclaron y hablaron. De hecho, también en ese momento fue cuando los humanos descubrieron que los loros hablaban. Tú imagínate que un pájaro te hable. Bueno, la liaron parísima. Primero pensaron que eran los demonios. Que era un animal poseído por demonios. Entonces, claro, pues empezó una guerra contra los loros. Casi se extinguen. O sea, al final se dieron cuenta que simplemente imitaban, ¿no? Como mecanismo de defensa. Pero en una de esas, los loros dijeron mujer mirando a una mujer. Entonces dejaron, ah, vale, pues eso. Nunca se sabrá lo que significaba en ese idioma el concepto mujer. Pero como dio la casualidad que estaba ahí tal, pues se ha resignificado. Y ahora se importó ese concepto al haberse descubierto de un lor. Yo no sé por qué hago esto, de verdad. Yo no sé por qué me meto estos rollos. De verdad que me preocupa que mis delirios sean cada vez más grandes. Yo no sé por qué me meto en estos follones. Si os gustan mis historias, dejadme en los comentarios y seguiré. Si queréis las quito, pero no sé, a mí me entretiene bollón a escucharme a mí mismo. Sigamos. Esto que vamos a aprender mucho. Yo me autonombro no binarie trans. Yo voy en contra del sistema. O sea, que en realidad no es no binarie ni trans, pero como se crea antisistema y el concepto no binarie trans es más novedoso. En realidad, simplemente es más novedoso que nada de antisistema. Pues dice, venga, me lo apropio. Vale, pues venga, yo qué sé, disfrútalo. Uy, qué valiente, se atreve a nombrarse. ¿Pasa mucho miedo a la hora de hacerlo? ¿Cómo va esto? Como alguna vez se nombró el primer no binarie no binarie. Seguramente era un rebelde. En realidad, no fue por un loro, pero creo que no estáis preparados para esta historia. Es está terrible. Es apocalíptica. Si queréis, un día os la cuento. Pero es para mayores de, no de 18, de 35 años. Mucho cuidado. Un ser libre. Ser muy libre, muy libre era ese ser. Así soy yo. Fíjate. Soy más que una mujer. Ojo, ojo, las Terf se van a enfadar mucho contigo, ¿eh? Y voy a transformarme. Pues nada, transformadín, chalea de transformaciones y cuéntanoslas que a mí me interesa. Y ahora, como he visto que hay personas que ven mis vídeos y no se han suscrito, voy a hacer algo que os va a doler para que os suscribáis. Mensaje para los que me odian y la gente transfóbica. Yo soy trans. A ver qué nos dicen. ¿Qué pasaría si naces y no le comunican a nadie si fuiste niño o niña? Simplemente no le dices a nadie. Imagínate la situación, ¿no? Naces y el médico no dice a nadie si eres niño o niña, ¿no? Nadie se daría cuenta porque hace falta un verdadero experto para diferenciar una cosa de la otra. Entonces, bueno, nadie sabe si eres tío o tía. ¿Cómo te tratarían? Como un ser. Como un ente de materia. Pero, desgraciadamente, lo primero que hacen cuando naces es cortarte la libertad al imponerte un género. Yo ya no tengo género. Sí, sí, sí. No binario. Pero el no binario no es un género. Bueno. Les voy a cantar una canción a todas las personas para que se les traben. Ahora os voy a poner la canción. Vamos a escucharla y no la pienso quitar hasta que no os suscribáis. Tú que me estás viendo, escucha esto hasta que te suscribas. Buscando reconocimiento y nunca se sienten conscientes. Escribeteo, lo pongo más. Todos están vacíos por dentro y además me dicen lo que debo ser. Escribeteo, sigo. Yo ya no seguiré el sistema. Yo soy trans y lo digo sin pena. Yo soy trans no tengo cadena. Como una vez Fénix voy a renacer. Espera, 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 que los trans no binaries tienen varias vidas, son como el Doctor Who. Esta parte me he perdido. Pero bueno, veo que no te has suscrito. Vamos a vivir con los músicos hasta que te suscribas. Te has suscrito ya, ¿no? O sea, esto... ¿Que no? ¿Seguro? Que doy más, ¿eh? Conocimiento Que no me entere yo que voy a ir a tu casa a ponerte esto, ¿eh? Sinceramente he estado geando su Twitter y soy incapaz completamente de distinguir si esto es una parodia o va totalmente en serio. Yo de verdad que he oído a tías totalmente en serio decir cosas similares. Lo que pasa es que nunca de forma tan graciosa y tan ordenada y todo tan apegado. Pero en serio, esto no sé yo si es verdad o mentira. Lo que pasa es que sí que es verdad. Existe gente diciendo esto. Es como aquel pavo que hace como 20 años que estaba en YouTube haciéndose pasar por un cristiano y que dijo la gran frase de Si Dios no existe, ¿Cómo explicas la lluvia? Ja que mate ateos. Ese tío no era católico ni nada. Era ateo. Lo que pasa es que él hacía parodia de cosas que verdaderamente había visto decir a católicos. Pues esto tiene pinta de ser o real o una copia parodia de algo realmente visto. No lo sé, pero en el fondo quiero que sea verdad. Me gusta mucho que haya gente así. Me lo paso muy bien. Espero que vosotros también, así que suscribíos, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.